¿Qué es la influencia de la Iglesia? No han sido 200 años en los que han podido hacer realmente lo que querían, lo que necesitaban hacer para ser unas verdaderas repúblicas democráticas, autónomas, fuertes, económicamente, civilmente, porque llevaban el tremendo lastre de la Iglesia que ocasionó muchísima turbulencia política, cuando no auténticas guerras y golpes de Estado y de todo. Pues esto ha sido así. Hoy te quiero poner un ejemplo que es el de México, los Estados Unidos de México, porque es francamente aleccionador y es brutal. Y hay cosas que se callan, no se dicen, son prácticamente secretos. Muy poca gente conoce estas cosas. Vamos a ver. El primer asunto es que después de la independencia, que, bueno, en la guerra de la independencia estuvo involucrada la Iglesia, es decir, el clero bajo, gran parte del clero bajo apoyó la independencia, desde el cura Hidalgo, Morelos y muchos más. Estaban por la independencia. Estaban por la independencia. Era el clero bajo, muy conectado con el pueblo, y iban en esa dirección. En general, el clero alto, los obispos y esta gente no querían saber nada con la independencia. Es porque ellos eran funcionarios del Estado. Ellos estaban, ¿qué iban a querer saber de la independencia? Vivían muy bien. Entonces se opusieron. Pero cuando al final las cosas se dieron como se dieron y acabó ganando, después de una guerra agotadora, acabó ganando el sector conservador apoyado por la Iglesia para hacer una independencia con tal de no estar regulados por las cortes de Cádiz y de España, que eran liberales. O sea, le tenían tanto miedo a la libertad y al liberalismo, que en esos momentos dijeron, ah, si en España, que es nuestro gobierno, son liberales, porque estaban las cortes de Cádiz, entonces nosotros no queremos saber nada. Entonces nosotros nos independizamos ahora. Y es más, le vamos a pedir al rey de España que se venga acá, que abandone a aquellos liberales locos y se venga aquí y aquí podemos seguir teniendo una monarquía tradicional. Este era el pacto. Y esto era lo que iba a hacer Itúrbide, iba a convencerle al rey Fernando VII para que se viniera a México a gobernar. Y que si no quería, pues por lo menos que enviara a alguien de su familia para poder instaurar en las tierras mexicanas un imperio cristiano tradicional como siempre, como el del imperio de toda la vida, ¿no? Tampoco se pudo. Entonces, porque el gobierno de Fernando VII era demasiado estúpido para entender las ventajas de eso. Pero es igual, no es el tema. El caso es que al final, como no consiguieron ningún emperador externo, el propio Itúrbide se hizo nombrar emperador y ya está. Y oye, y con la aprobación de la iglesia y todo marchaba muy bien. Primer problema. Después de aquella guerra atroz y después de la espantosa gestión económica de todo el imperio español que dejó al virreinato de Nueva España completamente arruinado, como ya te he contado en otros vídeos que te pondré de referencia, pues como resultas de eso, además de una guerra de independencia muy larga y muy penosa, resulta que el señor emperador Itúrbide no tenía un peso. ¿Y de dónde va a sacar los pesos? Pues dijo, se los pido a la iglesia, ¿no? La iglesia que a nosotros deje recibir sí, pero dar no. Entonces el emperador Itúrbide dijo, bueno, pues entonces le voy a poner un impuesto al catastro, el impuesto catastral, para recibir dinero. Pero ahí había un problema, y es que el impuesto catastral iba a afectar fundamentalmente a la iglesia. El 50% o más de las viviendas de la Ciudad de México eran del clero. Pero claro, la iglesia no estaba dispuesta a que le sacaran dinero, y mucho menos su emperador favorito, Itúrbide. Con lo cual, tumbaron a Itúrbide, eso es todo. La iglesia hizo que se genera una estabilidad, inestabilidad política, que acabó el hombre teniendo que huir del país a toda velocidad, a toda prisa. Y cuando regresó, lo mataron. Bien, primera hazaña de la iglesia católica, respetando la libertad de un gobierno civil. Bien, pero esto no es todo. Es decir, nos vamos a saltar ahora al periodo de la invasión norteamericana, ese momento absolutamente trágico en el que México pierde la mitad de su territorio en manos de los norteamericanos. Bueno, ¿y qué tiene que ver con esto la iglesia? Pues lo tiene que ver prácticamente todo. En primer lugar, y como antecedente te digo que la guerra, esa guerra es una guerra rarísima, pero muy, muy, muy rara. O sea, es decir, uno no se explica cómo fue posible que los norteamericanos ganaran tan fácilmente. No se explica. Que, hombre, había una diferencia tecnológica, seguro. O sea, al final la guerra la hubieran ganado, pero la hubieran ganado con muchas más dificultades, con muchísimas más dificultades, y al final habrían tenido que conformarse con mucho menos. Si los mexicanos hubieran hecho guerra de guerrillas, como hicieron luego con un ejército más poderoso, que era el ejército francés, pues los norteamericanos se habrían visto en muchísimos problemas, porque México es enorme. Si hubieran hecho guerra de guerrillas los habrían envuelto locos, absolutamente. Pero ocurrieron cosas interesantísimas. Una de ellas, por ejemplo, es que la iglesia pidió a los mexicanos que no lucharan contra los norteamericanos, contra el ejército invasor. Así de simple. Que no, no luchen contra ellos. No solo eso, sino que eran bien recibidos. El obispo de Puebla invitó al ejército invasor expedicionario que llegaba desde Veracruz, los invitaba a los oficiales a comer en su casa, en su palacio, en el palacio obispal de Puebla. Cuando Santana, vaya personaje, cuando Santana le pidió dinero a la iglesia, aunque eran los únicos que tenían dinero, para poder hacer la guerra, porque una guerra necesita dinero, necesita armas y soldados, etcétera, etcétera. Cuando le pidió dinero, la iglesia dijo que ni hablar, que no, que por supuesto, que sacara el dinero de otra parte, pero que la iglesia no iba a dar ni un real, como es lógico y como es absolutamente predecible. Y todo esto, obviamente, no tiene explicación. Tanta incompetencia, tanta dejadez en defender la tierra de los mexicanos, no se comprende si es que no hay algo por detrás. Y ese algo, que yo no sabía, lo descubrí hace relativamente poco, gracias a un autor mexicano, que aquí te voy a poner abajo la referencia de su nombre y de su obra, que el hombre explica que en realidad lo que había ya era un pacto entre el Vaticano, el gobierno de los Estados Unidos y la iglesia mexicana. ¿En qué consistía ese pacto? Pues consistía, uno, en que los católicos en los Estados Unidos lo estaban pasando mal, porque la mayoría protestante, que eran más poderosos, estaba discriminándolos, marginándolos, y de hecho estaba incluso empezando a haber violencia anticatólica. Y se sabe que incluso algunas iglesias habían ardido, habían sido quemadas accidentalmente. Entonces, el Vaticano estaba preocupado ante esta situación de hostilidad contra los católicos en los Estados Unidos y quería una solución. Y la solución la encontraron en que dijeron, bueno, hacemos un pacto, les vamos a regalar a ustedes lo que quieran coger de México, a cambio de que sean tolerantes con los católicos en los Estados Unidos. Y ese fue el pacto. Un pacto que está en los archivos de Ocampo, un liberal muy conocido y muy prestigioso de México. Eso está en los archivos, eso está recogido. Esto no es una fábula, no es una invención. La iglesia católica traicionó a México. Y si uno se lo piensa bien, es lógico. Es que estos señores venían de ser los funcionarios del Imperio Español. Una vez que no hay Imperio Español, es que les da lo mismo. Les da lo mismo. Para ellos, México podía ser cualquier cosa. Solamente pusieron una condición a los invasores norteamericanos. Y es que no tocaron las propiedades de la iglesia, por supuesto. Y que les dejaran seguir con sus oficios religiosos. Como los norteamericanos formaban parte de ese pacto, el ejército americano fue respetuosísimo de los católicos. Y respetuosísimo de las propiedades de la iglesia. No tocaron nada. Con lo cual, pues todos felices. Y así se consumó una traición brutal contra el pueblo mexicano. Y esto mucha gente no lo sabe. Pero no mucha gente, no lo sabe casi nadie. Porque esto lo tapan y lo ocultan muy cuidadosamente. Pues ahí tienes, por ejemplo, una explicación más de por qué se perdió eso. Y qué papel tuvo la iglesia. Y qué papel tuvo la iglesia también en frenar el desarrollo de México. Pero esto no termina ahí. Es que poco después, resulta que después del desastre de la guerra con los americanos, llegó una generación de políticos liberales que quisieron recuperar su país, que quisieron poner a su país mejor y más avanzado y salir adelante. Y esto a la iglesia le sentó, pero fatal, ¿no? Porque, claro, entre otras cosas, lo que había que hacer, pero es que es lo que había que hacer. No se trataba de que fueran anticlericales, que no lo eran. Lo que había que hacer era quitarle poder a la iglesia, quitarle dinero, quitarle tierras, quitarle posesiones, porque un Estado no puede funcionar teniendo a una organización que es paraestatal, que controla mucho más de la mitad de las riquezas y de las tierras agrícolas, etcétera, etcétera, y que además tiene un poder ideológico sobre las multitudes. Así no hay país que avance. Y esa es la explicación de Latinoamérica. Bien, pues entonces, como llegaron estas gentes y se hizo lo que se pidió llamar la revolución liberal, que era, bueno, que no era tanta revolución, es decir, que era hacer lo que cualquier otro país estaba haciendo en Europa, con toda lógica y con todo sentido, pues entonces se organizó una guerra, una guerra terrible, que la perdieron los conservadores del lado de la iglesia, la perdieron, entonces ganaron los liberales. ¿Qué hicieron? Se fueron corriendo a Europa a pedir que una potencia extranjera invadiera México, así de simple, para que restablecieran el poder de la iglesia. Entonces, Napoleón III de Francia paró el oído atentamente y dijo, esta es mi oportunidad de tener yo una colonia allí en México. Y entonces envió un ejército y además envió, pues, a un señor que iba a ser el emperador de México, que era Maximiliano, un señor de la casa de Habsburgo, no era francés, posiblemente para disimular, pero allá fue. Y este señor, pues, apareció aquí con el aplauso de la iglesia y de los conservadores. Las campanas de las iglesias, abuelo cuando entraba el ejército francés, cuando el ejército francés derrotaba a los patriotas mexicanos. Abuelo las campanas, acciones de gracias, porque por fin nos vamos a liberar de estos liberales y por fin vamos a volver a ser una teocracia. Y así, de esa forma tan vergonzosa, se entregaron en manos de un ejército invasor y prefirieron volver a ser una colonia, esta vez una colonia francesa, antes que ser una república independiente y con personalidad. Esto que tomen nota los de la leyenda rosa, ¿no? Gracias a un hombre absolutamente excepcional como es Benito Juárez, a quien los clericales mexicanos, los conservadores, odian como si fuera el demonio. Pues gracias a Benito Juárez, eso no pasó. Y los mexicanos lograron expulsar a un poderosísimo ejército francés, mucho más poderoso que el ejército de los Estados Unidos años antes. Lo lograron expulsar y recuperaron su patria. Por último, en el siglo XX, organizaron la guerra cristera, que simplemente era otra guerra en la que el clero manipuló a la población para que lucharan en contra del gobierno, con tal de que no tocaran los privilegios de la iglesia. La iglesia fue una traba que dejó de regalo el imperio español y es la explicación de por qué las repúblicas latinoamericanas no están, donde deberían estar, donde podrían estar. Pues eso es todo, ya me dirás qué te parece. Seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.